¡Hola! Que debo de limpiar mi exceso de cartas en mano No tengo cartas en mano Tengo que limpiar mi exceso de recursos No tengo exceso de recursos Comienza el turno En la fase de recuperar voy a descartar estas dos En vista de que no tengo a nadie para utilizar para ayudarme Pasamos al Destiny Face Revelamos otro Dice que esta es una camioneta Dice si pago uno Puedo poner tokens de destrucción en el campamento Entonces ese va de aquel lado, es un vehículo Y ahora sí, después de la Destiny Face Sigue la fase de robar Uno, dos, tres cartas Siempre robamos hasta el máximo de mano Y ahora aquí que tenemos Tengo esta carta para alistar cualquiera Tengo esta carta que me permite recibir de estos tokens Y tengo esta otra que me permite evitar que me vayan a atacar Primero voy a descartar esta Para recibir un token de lo del lado derecho Recuerden, el lado derecho son lo que nos da Y el lado izquierdo es el costo para poder bajarlo Ahorita voy a pagar estos dos para bajar este aliado Este aliado lo voy a girar Y voy a ponerle un token de destrucción al campamento Recuerden que en este momento A lo mejor se me pasó con el capturador aquel Todos los enemigos tienen más dos de salud Entonces ocupo seis para vencer a este Seis para vencer a este y así Esta la voy a descartar para tener una de estas fichas Con eso termina esta fase del turno Sigue la fase del fate Aquí entonces cada uno me va a atacar Solamente son dos enemigos Entonces son dos cartas de herida Dice aquí tengo una flesh wound Y tengo una herida en el hombro Esto está muy 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 fuerte Entonces bueno Estas se quedan aquí conmigo Termina el turno Descarto excesos No hay excesos Y sigue la fase de recovery Voy a descartar estas dos Tenemos la opción de descartar heridas O de alistar a nuestros ayudantes Aquí pues nada más esto es lo que puedo hacer Así que ahí va a quedar Sigue la fase del destino Revelamos una carta Y dice aquí Evento Tengo que tirar uno de mis aliados Tanto que me costó jugarlo Y este evento pues se va para allá Que es lo que sigue Voy a robar cartas Solamente hay una Así que todo el mazo del descarte Se revuelve Y vamos a intentar entonces Ver qué puedo hacer Eso está muy feo Oye Ok Una carta Dos cartas Tres cartas Ahora sí estamos aquí listos para jugar Tengo a Ugambu Ugambu es una muy buena carta Tengo la Col 45 La Col 45 también me gusta mucho Pero ocupa tres símbolos Entonces eso está muy caro Y tengo aquí el campamento Bueno descarto el campamento Para agarrar una marca de el andrés Antifaz Voy a descartar esta Para agarrar una marca de pelea Y después voy a jugar estos tres Para poder poner aquí A Ugambu conmigo Él me puede ayudar a pelear Entonces esto vamos a dejarlo aquí No puedo pelear Porque no tengo con qué hacerlo Para pelear necesito marcas de calavera Y no tengo ninguna Entonces hasta aquí Va a terminar esta parte del turno Dice Después de la aventura Sigue la fase del fey Donde voy a tomar daño Voy a tomar dos daños No estos no son Son estos de acá Uno Dos Tengo dos heridas de pierna Y si tienes dos heridas de pierna Al mismo tiempo Ya te noquearon Y si te noquean Ya perdiste el juego Entonces pues ya hasta aquí Es donde quedaría Esta historia Donde termina mi jugada Porque de veras que es un juego Bastante complicado Esta historia está muy complicada Si se siente Como dice Que eres el nuevo fantasma Entonces estás todavía Muy verde en todo esto Entonces si se siente Por lo difícil que es O sea Y está en modo normal No está ni en heroico Ni en mítico Nada de eso Bueno Pero pues sí Así tan rápidamente sencillo Es como termina Esta jugada de el fantasma Como quieras Si quieren ver más historias Voy a hacer un video De cada una de las historias Ahora por lo pronto En cuanto a mis opiniones Si quieren saber Lo que opinó el juego Entonces pasen por favor Aquí voy a dejar Una manera de encontrar El siguiente video Por lo pronto Bueno Aquí es donde termina Mi historia De el fantasma En el año 1 Donde apenas somos Recién estamos tomando El manto del fantasma